Hola, mi nombre es Roxana Carly, soy cursante de la carrera Administración de Empresas Agropecuarias y en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre el patrimonio histórico y el patrimonio ambiental. El patrimonio histórico y artístico de la Nación está constituido por los monumentos históricos y artísticos y demás obras de arte correlacionadas o no con la historia nacional que se encuentren en el territorio de la República o que ingresen a él, quien quiera que sea su propietario. Los elementos que conforman el patrimonio histórico son las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural material, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Dentro de su clasificación tenemos el patrimonio cultural, que es la herencia del pasado de una comunidad indígena mantenida hasta la actualidad y transmitida a las presentes generaciones. Seguimos con el patrimonio natural, el cual está constituido por monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, es decir, estas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y científico, además de cultural. Luego viene el patrimonio material e inmaterial. El patrimonio material es todo bien de carácter tangible, mueble o inmueble, que ha sido creado por grupos sociales del pasado, mientras que el patrimonio inmaterial es todo bien de carácter intangible que conforma el legado cultural de un grupo. Dentro de esta clasificación también tenemos el patrimonio arqueológico, el cual es todo bien de carácter histórico, que representa la actividad humana y que para su estudio es necesario el método arqueológico. Finalmente, se tiene el patrimonio arquitectónico, el cual se puede entender un edificio, un conjunto de edificios o las ruinas de un edificio o de un conjunto de edificios que con el paso del tiempo han adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original. Continuamos con el patrimonio ambiental. El patrimonio ambiental es todo elemento o conjunto de elementos tangibles o intangibles cuya imagen hace que la comunidad le asigne o reconozca en él o ellas un valor más allá de su valor concreto y cuantificable. Representa algo significativo desarrollado en su cultura que los identifica como comunidad en un tiempo o espacio histórico determinado. El patrimonio ambiental encierra el patrimonio cultural y el patrimonio natural. El patrimonio cultural se refiere a todas las acciones humanas sobre el territorio y el patrimonio natural por apropiación del territorio donde la sociedad vive y se manifiesta y siente como propio. También se puede decir que el patrimonio ambiental es donde se comprende todas las bellezas naturales conformadas por ríos, montañas, selvas, áreas con climas y especies silvestres, vegetales o animales que necesitan cuidados especiales para su conservación y se dividen o clasifican en parques nacionales, monumentos naturales y zonas protectoras con que cuenta un país con el fin de preservarlas, protegerlas y darle un especial cuidado debido a las características que presentan como tal. Como mencionaba anteriormente, el patrimonio ambiental se clasifica primeramente en parques nacionales, los cuales son áreas y territorios que albergan ecosistemas que deben protegerse de la alteración por la explotación o la ocupación humana. Constituyen paisajes de gran belleza donde existen especies de plantas y animales o hábitats de interés biológico, educativo y paisajístico. En esta zona se permite la realización de actividades recreativas, turísticas y educativas, así como la investigación científica. Dentro de los monumentos naturales tenemos que son áreas generalmente pequeñas que poseen un rasgo natural sobresaliente, cuyo valor histórico o científico es de interés nacional, por ello deben tomarse medidas para su protección. Es un elemento natural de singular valor paisajístico, geológico o histórico, desde un árbol centenario hasta un bosque, una cueva, una isla, y cuya conservación aconseja un tipo de protección especial, ya que normalmente se encuentra fuera de un entorno susceptible de tener una protección superior. Dentro de las zonas protectoras tenemos que han sido concebidas como áreas para la conservación de los recursos naturales, renovables y los ambientes culturales. En esta categoría se encuentran las figuras para la protección de los márgenes de los ríos, cursos de agua naturales y manantiales, cuencas hidrográficas, recursos escénicos y zonas protectoras de ciudades. Cumplen una importante misión en la regulación del clima, el régimen de las aguas, hábitat para la fauna silvestre, así como proveedores de espacio para la recreación y producción agrícola. La ubicación del patrimonio ambiental se encuentra dentro de los monumentos naturales, ya que son áreas escosas de especies vivas de animales o plantas de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta. También se encuentra dentro de los parques nacionales, ya que son áreas naturales destinadas a la protección y preservación con carácter intangible de la flora y la fauna silvestre y de la belleza paisajística que contienen, como se mencionó anteriormente. En estos parques está prohibido el aprovechamiento de los recursos naturales y el asentamiento de grupos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!